Miniforce, la misión final del Equipo Dan ¡Nuestra carpa ya está lista! ¿Por qué vamos a dormir en el jardín cuando tenemos una casa? Como no pudimos acampar, esto es lo que les puedo ofrecer. Acampar en el jardín será realmente divertido. ¿En serio? Nunca. ¡Ya están listos! Estos son los mejores fideos del mundo. ¡Ay, no! ¿Por qué mis fideos? ¡El alien ha regresado! ¡Debemos atacar! ¡Sí! ¡Óxido! ¡Detente! ¿Tú de nuevo? El deber de un héroe es enfrentarse a los villanos. Este villano te dará una lección. No si este héroe sabe lo que hace. ¿Por qué a mí? ¿Ya me morí? Ryo, ¿te estaban dando una paliza? ¿Qué dices? Parece que llegamos a tiempo. Llegaron tarde. Ya es hora de terminar con estas pestes. ¡Óxido! ¡Eso es! ¡Óxido! ¡No me diste! ¡Es nuestra oportunidad! ¡Fuerza doble espada X! ¡Fuerza doble espada! ¡Dominada! ¡No! ¡Bien! ¡Yo terminaré con él! ¡Fuerza Disco X! ¡Gorila de Roca! ¡Ah! 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 ¡Aaah! Maestro Xenos, concédeme un último poder. ¡Máquina Ford, venta X! ¡Activada! ¡Qué grandes poderes son los Mini Force X! ¡Vienen a defender la paz al mundo restablecer! Todo el cielo está, cubierto por las nubes negras. Nada tienes que temer, pues ellos contigo siempre van a estar. Son Mini Force, corren por la oscuridad. En vuestra gran tenacidad, hacia el sol resplandecerá. Son Mini Force, de grandes poderes. Son los Mini Force X. Vienen a defender la paz al mundo restablecer. ¡Qué grandes poderes son los Mini Force X! Vienen a defender la paz al mundo restablecer. Son los Mini Force X. ¡Ataquen! ¡No pasará! ¡Fuerza Huracán de Potones! ¡Bien! ¡No le daremos oportunidad de usar el rayo de óxido! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Me las pagarán! ¡Aquí vamos! ¡de nuevo! Solo tenemos que vencer al robot y seremos libres. ¿Entienden? ¡Sí, Riki Kizaru! ¿Qué pasa? ¡No puedo mover los controles! ¡Bien hecho! ¡Óxido! ¡La armadura frontal se está oxidando! ¡Oh, no! ¡Tenemos que soltarnos! ¡No podrán soltarse de nosotros! ¡Oh, Zul! Solo quisiera que te salvaras. ¡Lady Kara! ¡Algo no está bien! ¡Nuestro Dumbot Z también se está oxidando! ¡Ya intenté retirarnos! ¡Pero los controles no funcionan! ¿Qué? ¡Creí que teníamos una capa protectora! ¿Qué está pasando? ¡Zord, nos engañaste! ¡Es lo que se merecen por traicionar al Maestro Zenos! ¡Sistema de autodestrucción activado! ¡Sistema de autodestrucción activado! ¡Autodestrucción! ¡Les di una última oportunidad de ser de utilidad para el Maestro Zenos! ¡Ahora morirán junto con los Minifors! ¡Fuiste muy lejos! ¡Adiós! ¡Comenzando el conteo regresivo! ¡120 segundos para la autodestrucción! ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¡Lady Kara! Hice cápsulas de escape de emergencia en el Dumbot para una situación como esta. ¡Sí! ¡Qué inteligente eres, Dante! ¡Pero solo una cápsula de escape está funcionando por el rayo de óxido! ¡Por lo tanto, solo uno puede escapar! ¿Solo uno? ¡90 segundos para la autodestrucción! ¡Debe irse, Lady Kara! ¡Sí! ¡Nosotros nos quedaremos! ¿Qué están diciendo? ¡No iré a ningún lado sin ustedes! ¡El equipo Dan está junto hasta la muerte! ¡Tenemos que soltarnos! ¿Qué pasó? ¡Una parte de la armadura del robot se rompió por el impacto! ¡Dante! ¡Dancho! ¡Tengo una idea! ¡Podemos escapar saltando por ese agujero! ¡El robot que nos sostiene se ha debilitado! ¡Entonces ahora podremos escapar del rayo de óxido! ¡No! ¡Debemos usar el rayo! ¿De qué hablas? No podemos luchar bien con el robot enemigo pegado a nosotros. Oxidaremos el cable del enemigo y su armadura trasera para que nos suelte y poder deshacernos de él. Ese es un buen plan. ¡Aquí vamos! ¡Cuarenta segundos! ¡Ya casi lo logras! ¡Trenca segundos! ¡Lo hiciste! ¡Hay que saltar! ¡Aaah! ¿Y ahora qué está pasando? ¡Nos lanzaron por el aire! ¡Dien segundos! ¡Solo tenemos pocos segundos! ¡Tenemos que escapar de aquí! ¡Aaah! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué sucedió? ¡El robot explotó sin una causa aparente! ¡Ah! ¡Miren eso! ¡Esos tres son!